muy buenas chavales y bienvenidos estamos muy cerquita de que nos llegue el banner de saca divino de hecho va a llegar el miércoles y voy a hablaros en ese vídeo porque os recomiendo no armar a saca divino vale sé que voy a poder generar cierto hate pero os voy a dar mi explicación de todas formas si eres una persona que eres súper fan de los virgos porque te flipan los virgos te gustan los personajes virgos y le quieres armar adelante si te gusta su mecánica si te gusta lo que hace si te gusta el personaje adelante si tienes todo armado y te sobran libros y te sobran recursos adelante el personaje es muy buen personaje pero tampoco creo que sea un personaje ultra obligatorio para el general de las cuentas vale me voy a explicar porque no quiero que la gente se enfade o se moleste pero es un personaje que cuesta un porrón de libros estamos hablando de que nos va a costar casi 40 libros hay que llevar al personaje a 5 5 5 5 para que haga lo que tiene que hacer y ese es un deselbolso demasiado grande para lo que es el personaje o lo que nos va a aportar el personaje vale no es un personaje o yo no creo que sea un personaje top meta ni un personaje de top atacante ni nos va a aportar nada que no podamos sobrevivir sin ello vale el personaje es un personaje que tiene una función de control muy buena como es el silencio es un personaje que tiene una función de daño bastante decente pero podéis sobrevivir sin él vale es un personaje que si le metes en tu alineación va a rendir y va a funcionar casi con total seguridad pero si no lo tienes tampoco te pierdes nada vale yo creo que hay personajes en el juego que quizás sea más obligatorio desembolsar recursos en él que gastarlos en saca divino por lo tanto mi recomendación ya os digo sería esperar en primer lugar va a venir un nuevo personaje a la versión china que yo creo que a lo largo de esta semana incluso el viernes le añadirán al servidor de prueba y ya podemos ver qué es lo que hace cómo funciona cuál es la mecánica cuántos libros vamos a necesitar etcétera por lo cual yo al menos me esperaba esta semana antes de meter recursos a virgo divino a saca divino vale tenemos todavía desde el lunes martes para poderle armar así que tener paciencia vale ya os digo es un personaje caro necesita pues dejarla 5555 con lo que nos va a devolver el evento entrenamiento vamos a gastar 38 libros así que creo que el coste es muy 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 elevado luego a los atacantes puros y duros que son los más potentes del juego pues no les va a afectar mucho vale a tanatos el silencio no le afecta en exceso porque va a seguir explotando la ira incluso saca va a potenciar que tanatos explote la ira mucho más rápido en segundo lugar el segundo atacante más potente que hay hoy en el juego que yo me tampoco la afecta porque este señor es inmune por lo que quedaría un poco ahí en segundo lugar y si llevamos a una flor y está divino es verdad que a flor y está divino ya no se juega tanto como se jugaba antes pero silenciado también le va a afectar sí que es verdad que si tenemos silenciado a la mayor parte del equipo no podemos gastar energía saca divino no va a hacer daño pero como en la primera ronda eso no va a funcionar va a funcionar a partir de la segunda ronda pues quizás no la afecte tanto vale luego saca divino es un personaje que en cuanto a armada de cosmos va a ser bastante complejo necesitamos que sea un personaje ultra rápido que tenga mucha probabilidad de fingir estado y si le metemos un poquito de daño pues también fenomenal por lo cual buscar cosmos de velocidad y buscar y buscar y buscar cosmos de probabilidad es complejo vale luego también es un personaje muy blando necesitamos protegerle de una forma u otra bien sea con su un divino bien sea consciencia puri pues quizás nos pueda funcionar y lo que os comentaba yo tampoco creo que sea una unidad obligatoria de tener como hay otras unidades que si no tenéis armadas yo os recomendaría armar por ejemplo fijaros venimos aquí y qué unidades os recomendaría armar antes que armar a saca divino pues fijaros atena súper obligatoria yo creo que todo el mundo debería tener ya la tela armada y bien armada artemisa no es obligatorio pero sí recomendado artemisa es muy buen personaje tanatos por descontado tanatos yo creo que es un personaje obligado 100% tener persephone es opcional pero creo que os puede valer bastante bien con eiros es opcional pero creo que también nos puede funcionar yo incluso armaba antes a persephone a un eiros antes que a saca yo ma por descontado 100% seguro que armaba yo ma antes que a saca personajes de rango x pues será fina seguramente en la armaría antes o fiuko 100% seguro alón creo que también alón ha perdido un poquito de peso pero también armaría antes a partida seguramente también se asa también armaba antes a saca antes que saca a exclamación sapuri también yo creo que estos son los personajes obligados entre ss y x en cuanto a personajes de rango s pues quizás si no tenéis armado acá no aunque se pueden ir saliendo volúmenes de habilidad pero acá no creo que para sobre todo para cuentas más jóvenes creo que sería muy recomendable caín también creo que sea un personaje bastante recomendable para armar shun divino bueno lo dejo ahí un poco en el aire no está mal pero bueno tampoco es obligatorio toro divino sí doco divino también camus divino también shura divino también afrodita por descontado de uteros también pandora mariscal también shun ultra obligatorio si os apuri ultra obligatorio y aspros bueno pues quedaría si todo eso lo tenéis armado y os gusta saca divino armarle pero yo antes daría prioridad armar todos estos personajes que tenemos aquí antes que armar a saca incluso el cid te diría que también le armaba antes que a saca o quizás albafica también no os le he mencionado pero también albafica es muy buen personaje entonces bueno yo yo os doy esas recomendaciones vale yo estoy casi convencido de que le voy a armar pero pero voy a esperar a que salga el personaje en la versión china y en función de lo que salga me decido armarle o no armarle tengo hoy por hoy cuarenta y siete tomos vale cuarenta y siete tomos habiendo hecho el pvp de este fin de semana por lo cual si armo a saca divino no voy a tener recursos para armar al próximo personaje bueno evidentemente tiene que llegar fantasos todavía la versión global después de fantasos llegará el personaje que va a salir ahora pero voy a ir muy justo vale entonces yo tengo la duda de si armarlo o no armarlo estoy casi convencido que sí pero lo dejo un poco en el aire todavía no estoy de todo lo decido pero bueno os doy una pequeña recomendación de qué es lo que pienso sobre el personaje el personaje es bueno si es bueno pero es muy caro os va a costar muchos recursos para lo que va a aportar a vuestras alineaciones para lo que os va a aportar a vuestras partidas de galáctico chicos abajo suscribiros campanita de fijación nos vemos en el próximo vídeo chao chao